... ...les mostramos en unos instantes este libro que es el jurado número 10 de Reyes Calderón... ...es su octava novela, ella es escritora y además es doctora en filosofía y en economía... ...la decana de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra... ...Reyes Calderón nos presenta este libro en un momento en el que comentábamos... ...antes de comenzar la conversación está el mundo muy judicializado... ...hablamos muchísimo de jurado, del mundo de los abogados, del mundo de la justicia... ...de esa justicia para todos, pues mucho de esto sabe por supuesto nuestra invitada Reyes Calderón... ...¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que escuchando nuestra tertulia, bueno pues traemos perfectamente el libro... ...a la temática del programa en este momento, una historia que se enmarca en un despacho de abogados local... ...es así ¿verdad? Efectivamente, es la historia de un pequeño despacho de provincias... ...un abogado y su socia secretaria que viven una vida, la vida ordinaria que lleva un abogado pequeño... ...que de vez en cuando se encuentran con situaciones extraordinarias y el jurado número 10 cuenta una de ellas. Bueno, es una historia que de alguna manera se aleja de las novelas anteriores que escribiste... ...que bueno pues ya has cambiado de alguna manera de, no sé si de registro o de planteamiento en esta novela ¿no Reyes? Bueno, en realidad lo que hago es mirar el proceso desde el otro lado ¿no? Hasta ahora mi protagonista era una juez, ahora el protagonista es el abogado que está enfrente... ...y además un abogado que sufre la justicia más que, o digamos que padece justicia. La novela se llama El jurado número 10 porque los miembros de un jurado según dice la ley son 9... ...y a veces uno cuando las cosas no funcionan bien tiene la tentación de tomarse la justicia por su mano... ...de ser el jurado número 10. Es inevitable la pregunta ¿no? El tema del jurado que has estudiado mucho seguro... ...qué opinión te merece, ¿crees realmente que está bien desarrollado en nuestro país? ¿Crees en esa figura? Bueno, la verdad es que es una figura muy joven en España todavía, no tenemos la tradición que tienen... ...pues los norteamericanos, los anglosajones, nuestro sistema judicial no es como el suyo en nuestro país. Hombre, la justicia emana del pueblo, eso no tenemos nadie, ninguna duda. Ahora, si lo debe ejercer directamente el pueblo o estaríamos mejor en manos de jurados profesionales, de jueces... ...pues ahí está un poco la duda ¿no? Cuando ves algunos juicios con jurado que ha habido en España, sobre todo yo los que he visto fundamentalmente... ...es en casos de asesinato, pues ves algunas cosas que te sorprenden ¿no? Y claro, estamos jugándonos muchos años de prisión para una persona. Yo creo que a lo mejor es una institución que hemos de darle una vuelta ¿no? Reyes, háblanos de los protagonistas, volvemos a la novela. ¿Quiénes son, cómo son, cómo están configurados? También con un lenguaje un poquito diferente, con un vocabulario quizá algo distinto por tu parte. Cuéntanos las características de los principales protagonistas de esta historia. Pues hay dos protagonistas fundamentales, que es el abogado, que se llama, el nombre de su abuelo, que a él no le gusta nada, que se llama Efren. Efren Porcina pesa cerca de 150 kilos, hace un régimen por internet y lo acaban de despedir del despacho en el que estaba. Y como a tantos españoles deciden por fin ponerse por su cuenta, que eso no, tenemos bastante miedo siempre. Sí. Y cuando nos ponen en una situación de ya de riesgo como es un despido, pues ya decidimos entrar en, como autónomos ¿no? Como tantos españoles hoy en día que entran en este mundo. Y se lleva, le sigue una secretaria del despacho, que es el perfil de una secretaria que se enamora de todo el que pasa y que tiene una buena colección de minifaldas, que es lo que le gusta. Normalmente en los grandes despachos de abogados la gente va trajeada, no hay feos, no hay gordos, todo está muy bien. Este hombre pesa mucho más de lo que debe, no es especialmente guapo, es decir, no encaja bien en ese perfil del hombre de éxito que tenemos costumbre. Pero el éxito no está en las apariencias y él, bueno, pues monta un pequeño despacho, como suelen ser estos despachos que uno cobra cuando puede o cobra como puede. Hay algunos que, tengo un amigo que tiene una colección de pollos que llegan los jueves, que es la forma que tiene un cliente de pagarle, ¿no? Sí. Es otro tipo de despacho, es un despacho de provincias. La secretaria que, como digo, tiene un novio por semana, termina teniendo un problema con uno de los novios que les mete en un lío, que es el que termina liando toda la novela, ¿no? Bueno, curioso, sin duda alguna. Como doctora en filosofía y en económicas, ¿se ve ahí la impronta de una filósofa y una economista? Bueno, yo soy una aficionada a casi todo, no me siento ni filósofa ni economista. Cuando veo las noticias, creo que te debería de volver a estudiar la carrera porque esta crisis que tenemos encima no se parece a ninguna otra, con lo cual no me sirve nada de lo que estudié antaño, ¿no? ¿Qué impronta hay? Bueno, pues uno deja siempre, como dice la criminalística, cuando uno entra en contacto con un escenario, cualquiera, con una persona o con una cosa, siempre deja algo allí y se lleva algo. En los libros igual, dejas algo tuyo y te llevas algo de esos personajes que has creado. ¿Qué porcentaje? Bueno, eso yo creo que el lector podrá verlo. Lo que sí que es una, creo que es una novela, la temática es fuerte, pero es una novela donde uno se puede divertir mucho, que en una crisis como la que tenemos no nos viene nada mal. ¿Qué momento estás viviendo como escritora exactamente? Reyes, llevas ya ocho novelas, no sé si pergeñando ya el siguiente libro, ¿en qué situación te encuentras? Pues la verdad sí, me siento muy sorprendida porque hice esto casi como un hobby, he pasado de ser una profesora que escribe a una escritora que da clases y con esta novela me está escribiendo, me escribe mucha gente por e-mail, me la he leído, muchos abogados que les gusta mucho, muchos que no son abogados, es una novela que se lee muy rápido y muy bien, te atrapa enseguida, es muy adictiva y la verdad es que estoy simpatizando con mucha gente por internet que no conozco y eso la verdad es que para un escritor hace muchísima ilusión. Creo que el mayor éxito de un escritor es que sus novelas se presten porque solo prestas lo que te gusta, regalar puede regalar cualquier cosa, pero prestar normalmente lo que te gusta. Exacto, bueno con temas de actualidad como decíamos al principio, desde la corrupción a gran escala, blanqueo de capitales, algo de lo que ya nos estamos familiarizando o de lo que hablamos casi día a día, también contiene este libro, toda esa forma de vivir tan perversa. Sí, hay una parte que nos puede oler más cercano, algún tema de corrupción policial, alguien que está tentado a retocar una prueba en un juicio, por ejemplo, pero también algo que a lo mejor no conocemos tanto, que son las mafias chinas. Hay personas de esta comunidad que están ahora en todos los sitios, algunas estupendas y encantadoras, pero también ha venido a Europa toda una colección de mafias que no funcionan igual que las mafias europeas. Son, funcionan con pequeñas células, son estos que te llegan a las pequeñas tiendas de las capitales de provincia con una maleta llena de dinero y te lo quieren comprar en metálico y por el doble del valor que dice el mercado. Esos billetes suelen estar impregnados de cocaína, según dice la policía, casi todos. Hay ese mundo que a mí me resultaba desconocido y que he tenido que estudiar para la novela que probablemente no sepamos cómo funciona tampoco y que también es interesante al leer la novela aprender cómo funciona un jurado popular, que no se parece al norteamericano o qué hace una mafia china, cómo funcionan, cómo trabajan. La verdad es que me he divertido mucho trabajando con la policía estos temas, lo he pasado muy bien y espero que el lector también lo pase muy bien. Y además una novela que ha recibido el premio de la Abogacía Española, creo que también un premio que saludarás y que supongo también te habrá ilusionado, Reyes. Por supuesto, todos los premios ilusionan, los premios con dotación económica ilusionan también más, pero sobre todo está concedido por una institución con mucho prestigio que es el Consejo General de la Abogacía. O sea que los abogados premien a un libro sobre abogados a una no abogado, la verdad es que es casi para nota. Desde luego que sí, bueno, pues tomaremos buena nota de lo que nos ha comentado Reyes Calderón en este jurado número 10, su última novela de la que hoy nos ha hablado y nos ha presentado a quién me importas tú, la vida de unos personajes que dependen de la decisión de un juez y las curiosidades y oscuridades de ese jurado número 10. Reyes Calderón, gracias de verdad, hasta pronto. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, pues le recomendamos este libro. Hoy nuestra tarde, desde luego, se va a centrar a partir de ahora en diferentes propuestas literarias. Reyes Calderón con el jurado número 10 y enseguida hablaremos con el periodista Fermín Erbiti que nos va a contar la historia de la Cámara de Contos, el continente del órgano fiscalizador navarro. Pero antes, nos vamos a dar un paseo por el centro de la capital navarra. Ya saben ustedes, lo están viendo ahora mismo en la estación de autobuses en la calle Llanguas y Miranda de Pamplona. Se está celebrando hasta el próximo día, 12 de mayo, el Salón del Esoterismo aquí en Navarra. Ya son muchas las ediciones que se viene celebrando este salón por el que pasan cientos, decenas, miles de personas a lo largo de más de una semana. Recientemente, una de sus responsables, Patricia Nieto, estuvo aquí en el programa acompañando y traduciendo además a la Medium, una de las videntes más conocidas del mundo, Marilyn Rosner. Fíjense ustedes en las diferentes posibilidades que nos brinda ese salón del esoterismo que se sigue celebrando, como están ustedes observando, en la estación de autobuses de la capital navarra, situada en la calle Llanguas y Miranda. Diferentes conferencias, artículos, todo lo que conlleva ese mundo complicado e interesante como es el esoterismo. Les hacemos esa sugerencia ahora mismo a las 5 y 8 minutos de la tarde aquí en Me Importas de una tarde, como les decíamos, Literaria, la trastienda de contos. Es lo que viene ahora, es de lo que vamos a hablar con Fermín Erbiti, periodista de la Cámara de Contos. Fermín, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Fermín. Gracias a vosotros por llamar. Y además por interesarte y contarnos con detalle la historia de la Cámara de Contos. Creo que el edificio más antiguo que hay en Pamplona, ¿verdad? Efectivamente, sí. La Cámara de Contos, el caserón de la Cámara de Contos de la que Allán Soleaga es la única muestra que hay en Pamplona del gótico civil. Es un edificio del siglo XIII, de finales del siglo XIII y por lo tanto tiene mucho interés histórico, artístico y también interés por la cantidad de instituciones que han pasado por esa casa. Exacto, porque ha tenido diferentes usos. Cuéntanos dos, tres usos. Incluso fue el germen de la Universidad de Navarra, ¿no? Bueno, ha tenido muchos usos. La verdad que sorprende un poco que un edificio tan pequeño haya tenido tantos usos, pero lo primero que hay que decir es que ha sido la sede histórica de la Cámara de Contos desde 1524 hasta 1836 y al mismo tiempo fue Casa de la Moneda, es decir, ahí se acuñaba la moneda de Navarra. Eso, digamos, mientras Navarra era un reino. Y a partir de que Navarra deja de ser un reino, desaparece el reino y pasa a ser una provincia española, pues con un cierto grado de autonomía, por esa casa han pasado un montón de instituciones básicamente culturales, pero no solo culturales, entre otras la Universidad de Navarra. Diferentes usos, como decíamos, Tribunal de Cuentas, Casa de la Moneda de Navarra, su labor auditora es lo más importante, ¿no? Siempre, en principio, o a partir de una época, ¿no? Es a lo que se dedica ahora mismo la Cámara de Contos. Sí, la Cámara de Contos además es la única institución de Navarra que está en el mismo edificio que hace un montón de siglos, ¿no? Como decía, fue la sede histórica, ahí la Cámara de Contos tuvo una labor importantísima de asesorar a los reyes, de administrar sus bienes, de controlar los impuestos, de juzgar a la gente porque era un tribunal y también se acuñaba y controlaba la acuñación de moneda. A partir de que, como digo, el reino de Navarra desaparece, también desapareció la Cámara de Contos, lo que pasa es que reapareció en el año 80, en 1980. Y en ese intervalo de 140 años, digamos, sin Cámara de Contos, bueno, pues el edificio sí que ha tenido el paso de muchísimas instituciones, bueno, culturales básicamente, pero también de otro tipo, como la Policía Foral, hemos citado la Universidad de Navarra, la Comisión de Monumentos, la Asociación Euskara, un centro de enseñanza del idioma vasco, en fin. Y sobre todo yo creo que fue en el siglo XIX un edificio importantísimo porque se congregó allí un grupo muy importante de intelectuales navarros que tuvieron iniciativas pues muy interesantes desde el punto de vista cultural. Estamos viendo imágenes del contenido del libro sobre la Cámara de Contos, vemos, bueno, pues las fechas más señaladas también de la historia de esta casa, bueno, su portada, las personas relevantes también en el marco de la Cámara de Contos, de todos los acontecimientos que se han celebrado allí, la ubicación exactamente, en la calle Ansoleaga, como decimos, qué valor arquitectónico y el estilo que, como decíamos, de gótico civil, ¿qué podríamos destacar también de su patio tan precioso, de sus estancias, de su pórtico? Cuéntanos un poquito más la historia. Sí, hombre, yo creo que cualquiera que pase por esa calle verá enseguida que se trata de un edificio, bueno, pues realmente muy diferente al resto, por eso, porque es la única muestra que nos queda de aquella arquitectura del siglo XIV, aunque también hay que decir que este edificio en el siglo XIX estaba prácticamente derruido, ¿no? Ahí la Comisión de Monumentos fue la institución que promovió que fuera un monumento nacional y ha tenido muchas restauraciones y se ha cuidado y ahora, por supuesto, pues se cuida muchísimo. Yo creo que el patio es muy importante y es quizás uno de los detalles más importantes del edificio y también el primer piso donde está ahora, bueno, pues el despacho del presidente y demás, el secretario general, bueno, pues son los espacios quizás más importantes. También hay que decir que, como hemos visto alguna imagen de la placita esta que está al lado, que es, por cierto, la plaza más pequeña de Pamplona, plaza de contos reales, el nombre de plaza yo creo que le da un poco, es un poco demasiado, pero bueno, ahí está, también está el punto más alto de la ciudad y este libro, además de recoger las historias de la Cámara de Contos, recoge también las historias, anécdotas históricas y demás de las calles cercanas a este edificio, es decir, lo hemos querido ubicar en su entorno natural, que es el Burgo de San Cernín, y en el lugar más cercano que es el barrio Tecenderías y ahí también descendemos a anécdotas y a historias, algunas tienen que ver con el periodismo también. Sí, con la radio, ¿no? Porque creo que ha dado nombre hasta un programa de radio. Efectivamente, sí, sí, bueno, ahí sacamos a un periodista muy conocido como es Iñaki Gabilondo, que estuvo, estudió periodismo en la Cámara de Contos en el año 58, el Instituto de Periodismo, que fue iniciativa de la Universidad de Navarra, se crea en el 58 y estuvo ahí hasta el 62, ahí estudiaron periodismo y ahí se hizo un programa también de radio, Cámara de Contos, que era un programa de prácticas que se emitía en Radio Regreté y tal, bueno, y ahí aparece Iñaki Gabilondo, pues, haciendo el programa. Realmente, con el periodismo ha tenido bastante que ver, no solo el edificio, sino también las calles cercanas, porque ahí se editó también un periódico carlista, en el antiguo Palacio de Aguerre, está la Asociación de Periodistas, se gestiona ahí la Hoja de Lunes, en fin, temas que a mí me interesan como periodista y que, bueno, que los he querido traer a colación. Y también supongo, Fermín, entiendo que se hace un recorrido a los diferentes presidentes de la Cámara de Contos, Mariano Zufía, el actual Heliodoro Helio Robleda, también tiene ese sentido, ¿no?, el libro, contar un poco la historia de los máximos responsables, ¿no?, del órgano fiscalizador Navarro. Bueno, contamos la vuelta, digamos, de la Cámara de Contos. La Cámara de Contos se restableció en el año 80, empezó a funcionar en el 82, tuvo tres sedes, bueno, pues, provisionales, hasta que en el año 95, bajo la presidencia ya de Pachituñón, fuimos y recuperamos de alguna forma el edificio histórico. Y entonces sí que ahí se hace un repaso por las sedes esas que se ocupó antes de volver a la histórica y luego, bueno, pues, un repaso de estos últimos años con los presidentes y, en fin, con los actos más importantes. Sí, viendo algunas fotos también nos llamaba la atención cómo la policía foral utilizó la Cámara de Contos como su sede y esto ya fue en 1966, ¿no?, cuando fue sede de la policía, ¿verdad? Bueno, hay que tener en cuenta que la comisión de monumentos que citábamos antes trabajó hasta 1940, desde 1868. Bueno, pues, a partir de 1940 fue la sede de Príncipe de Viana, de la institución Príncipe de Viana, que heredó, bueno, pues, las funciones de aquella comisión que se dedicaba a preservar el patrimonio histórico, artístico de Navarra y demás. Pero mientras estuvo Príncipe de Viana, ahí estuvo también, compartió sede, pues, con la policía foral, seis o siete años, con la Universidad de Navarra, que estuvo diez años, con el museo, el museo también, el primer museo de Navarra se creó allí en el año 10 también, con la Academia de la Euskera, en fin, que fue un, es un edificio pequeño, pero realmente, bueno, pues, se ha utilizado bastante bien y básicamente por ahí han pasado personajes que han intentado defender la cultura, impulsar el conocimiento, defender también la lengua vasca, en fin, gente que, bueno, que yo creo que ha dejado un legado interesante también para estos días. Sin duda. Bueno, un libro que podemos encontrar ya en las librerías, no sé si también en la institución, supongo, en la Cámara de Contos, podemos comprarlo en cualquiera de las librerías aquí en Pamplona y en otros puntos de Navarra también, ¿no, Fermín? Así es, está a la venta en las librerías y, bueno, en la Cámara de Contos también. Sí, como sensación, ¿no?, como periodista, es suficientemente conocido el órgano y no solo las sedes, sino también el órgano fiscalizador, la labor que desarrolla. ¿Crees que habría que dar un paso más en torno a este órgano o es de sobra conocido por la ciudadanía? Bueno, yo creo que la ciudadanía, en fin, este es un tema muy técnico, pero por otra parte también sabemos nosotros que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gestiona el dinero público porque es el dinero de todos los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que la Cámara de Contos ya desde hace años ha tenido una política de comunicación muy abierta tratando de que el mensaje de nuestra labor llegue a la ciudadanía, ¿no? Y eso es importante. Ya sabemos que son temas muy técnicos. La ciudadanía en general tampoco es que sepa mucho pues del Parlamento, del Gobierno. Normalmente saben mucho de Osasuna, que es lo que más vende, pero como institución nosotros tenemos la obligación de abrir nuestras puertas, de tratar de llegar a la ciudadanía. Bueno, primero porque tienen derecho, eso es evidente, porque es su dinero del que estamos hablando y segundo porque la eficacia de nuestra labor, la eficacia de la labor de un tribunal de cuentas yo creo que tiene mucho que ver con la comunicación. Si somos capaces de llegar a la ciudadanía, de alguna forma nuestro mensaje cala mucho más y la presión de nuestras recomendaciones, que son de buena gestión, pues llega mucho mejor al que está gestionando los fondos públicos. Por lo tanto, es un tema estratégico y yo creo que ahí estamos haciendo todos los esfuerzos que se pueden hacer. Un órgano independiente que fiscaliza las cuentas de nuestra comunidad foral. Fermín Ermiti, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, es un lujo el libro, la verdad, una gran calidad y gracias por contarnos la historia de este antiguo edificio. Ahora cuando pasemos por ahí, por la calle Ansoleaga, seguro que nos fijamos un poco más, tras conocer algunas de las fechas clave, para qué ha servido realmente esta casa, este magnífico edificio. Gracias Fermín, hasta pronto. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Nosotros seguimos hablando de cultura, de la literatura, de libros como este, escrito por nuestro compañero periodista Fermín Ermiti. Ahora hablamos de, bueno, de la propuesta que nos hace la Asociación de Amigos de la Ópera para este fin de semana. Y hablamos del juramento, obra de Joaquín Gastambide, que se va a representar en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte. Tenemos entradas para ustedes. Si quieren acudir, pueden llamarnos al 948 13 82 00. El espectáculo dura algo más de dos horas y les vamos a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Quién es? La cantante lírica, la soprano, que protagoniza esta obra, el juramento del compositor navarro Joaquín Gastambide. Es la cuestión que planteamos, así de sencilla el teléfono, si no lo tienen ya memorizado, es el 948 13 82 00. Mientras se deciden y nos llaman, les proponemos hoy este Zoom Tendencias. Vean. Hola, soy Susana y os invito a conocer el estudio de diseño Son de Flamenca. Espero que os guste y poder veros aquí. Yo soy diseñadora, entonces he trabajado siempre en el mundo de la moda y con los años te vas dando cuenta de por qué te vas por unos sitios, te vas por otro y a mí lo que me gusta es la fantasía. Y la flamenca lo que tiene es que puedes mezclar lo que tú quieras y como tú quieras siempre queda bien. O sea, siempre queda bien. Es difícil y te deja mucho volar la imaginación, que es lo que a mí me gusta y lo que yo más disfruto con el trabajo. Eso es un poco por qué el diseño y la trayectoria hacia lo que es el flamenco. Y luego encima aquí, como hay afición, pues mejor que mejor, más contenta. Llevo cuatro años con lo que son de flamenca, sí, y abriendo horizontes. Ahora próximamente tendremos punto de venta en Madrid. Voy a trabajar contigo, te voy a aconsejar, vamos a ver las tendencias siempre, siempre, lo que te va mejor, cómo vamos a mejorar tu figura y tú ensalzarte. Es definirte como más identificada te sientas. Aquí nos reunimos, tenemos un primer contacto, la clienta me cuenta qué es lo que quiere, qué es lo que le apetece. Si lo sabe, si no lo sabe, hay que ponerse con revistas, hay que ponerse con internet y buscar. Una vez que ya sabemos lo que queremos, diseñamos, diseño, les hago unos cuantos diseños, a partir de ahí elegimos y ya va el vestido a taller. La moda flamenca también va cambiando como la moda de la calle, o sea, unos años tienes volantes grandes, con mucha pita, mucho revuelo. Este año, por ejemplo, el año pasado había mucho canastero. Este año es el volante más caído, por ejemplo, como puede ser algo así, mucho más lacio, no tan disparado. Aunque siempre tienes la clienta a la que le gusta, le gusta, le gusta y ahí está. Pero sí que hay tendencias en la moda flamenca, tanto en estampados, como en volantes, como en formas. Sí que tiene un denominador común, lo que es el patronaje de flamenca, que define muy bien el cuerpo, pero tiene tendencia, por supuesto. Me podéis encontrar en Gorraiz, en calle Camino Real número 27. Y si no, en el Facebook también, y en sondeflamenca.blogspot.com. Bueno, espero que os haya gustado y que tengáis buena feria. Ya sabéis dónde encontrarme, flamencas. Bueno, pues del flamenco, de la música flamenca, la música indie, que es la que copa más o menos el Festival 360, que se organiza para el próximo mes de junio aquí en la capital navarra. Hoy el concejal delegado de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, Fermín Alonso, nos acompaña y también está con nosotros Joaquín Zamarvide, de la empresa In&Out, organizadora también del evento. Fermín, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Fermín. Un placer volver a verte. Joaquín Zamarvide, ¿qué tal estás, Joaquín? Hola, muy bien. Gracias. Bueno, 360 para el mes de junio, con un montón de conciertos interesantes, Fermín, con participación también de grupos locales, de grupos navarros, bueno, pues en diferentes vertientes, ¿no? Podemos destacar este festival. Dentro siempre de ese paraguas muy amplio que es el Indy, más en estos momentos hay multitud de grupos, navarros, nacionales consagradísimos, auténticos líderes en este ámbito y también un grupo internacional, lo cual, bueno, el festival poco a poco va creciendo. Yo creo que es ese gran evento que todos echábamos quizás en falta en nuestra ciudad, siempre decimos que tenemos los San Fermines, pero que nos faltaba un gran evento. Bueno, pues ya desde el año pasado hemos conseguido poner en marcha, en estos tiempos además tan difíciles, pues un evento que nos pone desde luego en el mapa musical y cultural de nuestro país con letras mayúsculas. Efectivamente, bueno, vamos a ir desgranando un poco el programa, los aficionados se lo saben de memoria, porque además yo antes he dicho que actuaba Love of Lesbian con lo difícil que me resulta pronunciar esta frase y actúa así, pero no dentro de este programa, rectifico por tanto y gracias a mis compañeros que me lo han comentado. Bueno, pues este grupo en este caso no, pero si por ejemplo We Are Standard, que es uno de los grupos, Lori Meyers, la Habitación Roja, Joaquín, cuéntanos lo más interesante, ¿no?, sabroso del festival. Estad Estil, Iván Ferreiro, bueno, pues yo creo que lo más granado de la música indie, teniendo en cuenta que no todos los años se puede repetir, digamos, carteles, el año pasado ya estuvieron Love of Lesbian, estuvo Betusta Morla, este año sí que podemos afirmar que es el festival de las novedades discográficas de música independiente en España, ¿no? Incluso también The GIFT, que es una banda internacional muy importante, también presenta nuevo disco y lo que vamos a hacer va a ser consolidar ese excelente y magnífico buen ambiente y grandes resultados que tuvimos el año pasado, en este año, en esta edición del 2013 y consolidarla para tiempo. Digamos que 360 viene a ser un espacio cuyo objetivo es hacer feliz a la gente en torno, digamos, a la buena música, pero también hacemos un guiño también a lo que es el producto local, no solo nos referimos a lo que es el ámbito musical, porque así van a estar presentes grupos locales como el desván de Peter, Reina Republicana, Radio Funkens, sino también el producto gastronómico por antonomasia y un poco la cultura del vino que tenemos aquí en Navarra. Sobre todo se va a reflejar esto el día 13, que es el jueves, el primer día, digamos, y fiesta, digamos, de inauguración del festival. Sí, vamos a recordar el emplazamiento, sobre todo para quienes nos siguen quizá desde otros puntos de Pamplona o no conocen bien este 360, el emplazamiento y luego esa combinación de música, de música indie, música electrónica, unas con unos tintes, otros con otros, diferentes posibilidades o planteamientos, esa combinación con gastronomía, con el vino, con el arte, con el intercambio de disciplinas. Fermín. La ubicación es clara, es en Ciudadela, en ese corazón cultural que hemos convertido la Ciudadela en esta legislatura. Siempre hablamos, pues tenemos un pulmón verde, la Vuelta al Castillo, el Parque de Larga. Bueno, nos falta un corazón y un corazón cultural que es la Ciudadela y que estamos consiguiendo poco a poco que sea la Ciudadela. Aquí hay un aspecto muy curioso, la mayoría, y Joaquín si no me corregirá, la mayoría de festivales en España se celebran pedregales, en auténticas campas, la gente se pone hecho un jaleo, pero bueno, aquí lo estamos haciendo en un espacio maravilloso, amurallado, verde, precioso, como es la Ciudadela, que le da también, bueno, yo quisiera decir en las ruedas de prensa que es un artista más. Es uno de los grandes artistas del festival. Y es un hecho diferencial del festival que además nos sirve también para poner en valor las murallas de nuestra ciudad, el recinto de Ciudadela, etcétera. Y bueno, vamos consiguiendo... Incluso con lluvia, como el año pasado, ¿no? Que nos tocó el concierto de Betusta Morla, creo, con una lluvia intensísima. Bueno, yo creo que Betusta no ha tocado ningún concierto con más agua que el de Ciudad del Arte, ya no el 360, sino Ciudad del Arte hace dos años, que aquello llovía a mares y la verdad que tanto el público como el grupo se portaron de maravilla. Fue una auténtica gozada de concierto cuando aquello, quizá otro grupo hubiera planteado cancelarlo o parar a mitad de concierto. Ellos aguantaron muchísimo tiempo y la gente lo agradeció una pasada. Así es. Están a la venta ya las entradas, se puede comprar para todo el festival, solo hablar de los grupos que nos interesan. Vamos a gestionar un poco estas cuestiones de índole práctica. Están a la venta las entradas, los abonos y las entradas para cada día. El día 13 tiene un precio especial de 8 euros y el resto de días tiene un precio de 30 euros. Y el abono tiene un precio en la venta anticipada de 45. Sí, para todos los conciertos. Eso es, eso es. Perfecto. Hay una exposición también prevista que acompaña a toda la serie de conciertos. Vamos a hablar un poquito de esa exposición. En la sala de armas es, ¿verdad? Sí, sí. Es una exposición que ha montado, ha estructurado Neosala, Doctor Music, ha cumplido 30 años, es una promotora, yo creo que la principal promotora independiente que hay en este país y viene a recoger un poco toda la iconografía, digamos, de la historia de los conciertos en España desde entradas, los primeros carteles, fotos de, bueno, de esos conciertos y de esos montajes de los artistas en camerinos, en escena, en anécdotas. Es una, tiene también audiovisuales. Es casi un viaje en el tiempo, en la historia de la música de nuestro país. Así es que va a hacer coincidir el festival con la, como decimos, con esta exposición. Sí, esta exposición se inaugura el 22 de mayo, en la sala de armas de la Ciudadela. Supongo que estará más tiempo, ¿no?, aparte del festival. Sí, estará una semanita más. Eso es. Perfecto. Bueno, ¿cuál es el perfil y cómo es ya de conocido, no?, también por la repercusión que tienen los diferentes medios de comunicación, la prensa especializada, nuestro 360 Festival. Bueno, Joaquín y su equipo hicieron un estudio el año pasado en el que se veía la cantidad de impactos, decenas, de miles de impactos en redes sociales e incluso un factor muy importante. Ya no, aparte de las redes sociales y de los medios tradicionales, se valoraba el impacto económico que este festival había tenido en Pamplona, porque un porcentaje muy importante de la gente que participó en el festival era gente que había venido a nuestra ciudad, que había estado en hoteles, que había ido de bares, ha habido a restaurantes, que había comprado en tiendas. Es decir, el factor generador de economía de las actividades culturales hay que tenerlo muy en cuenta y la apuesta por un festival como este, que es una apuesta importante, pues también desde el Gobierno de Navarra, desde el Ayuntamiento de Pamplona, que hacemos también esta apuesta, es una de las decisiones claves, el entender la cultura como un elemento también dinamizador de la economía. El público, además, que suele venir es un público interesante dentro de este aspecto y, bueno, por eso estamos en esta apuesta. Sí, es un público que os tira entre los 25 y 45 años, un público con un nivel cultural importante, independiente económicamente y, como comentaba Fermín, más de un 40% de los asistentes del pasado año vinieron fuera de Navarra, con lo cual, bueno, pues significa que dejaron un dinerito en esta ciudad y en Navarra, porque, bueno, pues también es un buen trampolín para moverse, luego, pues durante la mañana, pues irse a Roncesvalles... Eso es para, bueno, pues visitar un poco, ¿no?, el resto de la comunidad. Es una muy buena pantalla. Claro, teniendo como referencia el Festival de Música, además un buen prolegomeno a la Marcha Sanferminera, pues para, bueno, pues gozar un poquito también en el mes de junio en el que todos parece que estamos pendientes de la otra fiesta, de la grande, ¿no?, pues en esa también con un público muy amplio, porque, como decimos, de los veintitantos a los veintitantos a los cuarenta y tantos hay posibilidades un poquito para todos los gustos en este 360. Bueno, se acercará la fecha y seguiremos charlando un poquito más, ya con más detalle acerca de los grupos, si os parece. Gracias. Fermín, gracias. Fermín Alonso y Joaquín Zamarvide, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué nos cuenta ahora nuestro compañero Ricardo Veitia, atento a esta conversación, por supuesto, pero muy pendiente de lo que está ocurriendo en Navarra, con noticias que, desde luego, ponen, bueno, pues la cara más triste hoy en Peralta con, como saben, el fallecimiento de una vecina. Ahora nos lo cuenta Ricardo Veitia. Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. Hoy se han confirmado las peores noticias. La joven de Peralta, Sara Francés, de 31 años, y su novio, el alemán Julian Steiter, están entre las víctimas tras el estallido del volcán Mayón en Filipinas. Se encontraban de vacaciones en la isla asiática. El grupo en el que viajaban se vio sorprendido por la repentina erupción de la montaña. Un familiar de la peraltesa ha ejercido de portavoz de la familia en las últimas horas y ha confirmado el fallecimiento de este mediodía desde el propio ayuntamiento de la localidad Navarra. Y hoy ha sido larga la comparecencia de la presidenta Barcín ante los medios de comunicación después del Consejo de Gobierno para explicar nuevas medidas de calado económico. La presidenta ha presentado una batería de 38 de ellas para reactivar, como decimos, la economía. Se quiere poner en marcha durante los próximos meses todas ellas. Entre las más destacadas, reducir a la mitad la devolución del IVA, lo que supondría inyectar 200 millones de euros en la economía, sobre todo en las empresas. También propone más avales y nuevas líneas de ayuda para poner en marcha empresas y también para ayudar a la exportación. Medidas que en su gran mayoría tienen aplicación directa, pero que otras van a tener que pasar el filtro de la oposición parlamentaria. Yolanda Marcina, que también ha valorado lo que dijo anoche en esta casa, Navarra Televisión, en el programa Cara a Cara, la portavoz de Bildu, Pacarcho Ruiz, en el Parlamento. Habló sobre el asesinato de Tomás Caballero y sobre la paciencia de su partido en el responso del pasado lunes. Ruiz reconoció el dolor de la familia y dijo, esto que vas a escuchar sobre el asesinato. Eso nunca tenía que haber ocurrido. Evidentemente, se tendría que haber evitado, como otras tantas cosas. Y hoy muy pendientes del Congreso, donde Rajoy ha defendido las medidas aprobadas recientemente en sus dos planes de reformas y de estabilidad. UPN ha valorado la recuperación de la confianza en España, que ha destacado el presidente de España. Y Igueroa Bay ha pedido destinar el ahorro en el pago de la deuda a políticas en paz. Y entre tanto, la crisis que sigue instalada y la sociedad civil que se moviliza para combatirla. Este es un ejemplo, este que ves. Alumnos de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Pública que destinan las verduras que cultivan en estos invernaderos de prácticas a comedores sociales. Por ejemplo, al París 365. Y en deportes, hoy pendientes de Osasuna, que sigue preparando la final del sábado ante el Getafe. Decimos final porque es un partido vital para el devenir rojillo en primera. Tanto es así que nadie se lo quiere perder. Emiliano Armenteros, que se está recuperando de la lesión, se apunta al choque. El Italo-Argentino espera estar disponible para Mendilibar. No descarta forzar para la ocasión. Y todo esto a las ocho y media. Como siempre, con nuestra compañera Vera Villafranca, la segunda edición de las Noticias, aquí en Navarra Televisión. Que pases una feliz tarde de mañana. Muy bien, Ricardo. Hemos pasado, desde luego, una tarde intensa con muchísimos contenidos hoy en el programa. Les decíamos que este fin de semana tenemos el juramento de Joaquín Gaztambíde en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte. Tenemos entradas a su disposición y formulábamos una pregunta. ¿Quién es la cantante lírica que protagoniza esta historia? Protagonizada, además, por María. Se representó en el Teatro de la Zarzuela, por cierto, el juramento por primera vez y con gran éxito en 1858. ¿Quién es la cantante que protagoniza esta obra? Nos llama María desde Villaba. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida al programa ya en el final de nuestro trayecto de hoy, María. ¿Sabes realmente quién protagoniza, la estamos viendo además ahora mismo en nuestras pantallas, el juramento del autor navarro Joaquín Gaztambíde? Sí, pues la Soprano Navarra, Sabina Puertolás. Sabina Puertolás, efectivamente. Tendremos la oportunidad en el programa de mañana de hablar precisamente de esta función y de esta obra que se va a mostrar en Navarra. María, que la disfrutes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, María. Gracias a vosotros. Gracias a ti, por supuesto. María, que nos acompaña desde Villaba, muchísimas gracias y que se lleva esa entrada para ver esta función. El fin de semana seguro que no se arrepiente. Mañana les contamos los entresijos de esta obra que parte de la Asociación de Amigos de la Ópera. Y así llegamos al final agradeciéndoles como siempre su atención. Nos gustaría a todo el equipo haberles entretenido en esta tarde. Mañana tienen una cita si lo desean a las cuatro. Aquí estaremos en Mi Importa Estuario. Adiós.